Ya tenemos aquí en los estudios a Carlos San Román, él es el director general de ADECO Perú. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Usted es el que nos asegura de cierta manera, de cierta manera, a muchas personas, empleo. Es al menos la finalidad ADECO y lo que busca es el espíritu de su empresa, de su organización. Correcto, mira, nosotros somos una compañía suiza, a nivel mundial tenemos más de 600 mil trabajadores, estamos presentes en 60 países, aquí en Perú tenemos ya 16 años, tenemos directamente más de 9 mil trabajadores, pero además trabajamos para muchísimas empresas a quienes les hacemos procesos de reclutamiento y como bien dices, nuestro objetivo principal es conseguirle trabajo a la gente. Ahora, eso de conseguir trabajo, ¿qué tipo de trabajo o qué tipo de trabajadores requiere actualmente nuestro país? ¿Y qué tipo de trabajadores requiere en particular la libertad? Los empresarios, ¿qué tipo de profesionales, qué tipo de trabajadores está requiriendo? ¿Cuál es la masa laboral que está allí a la expectativa para tener trabajo? Vamos a seguir conversando con usted, permítame, vamos a hacer una pausa y regresamos. ¿Qué tipo de trabajadores necesita la libertad? Lo sabrá después de la pausa, regresamos. Conversamos con Carlos Zarromán, el director general de ADECO Perú y estábamos hablando sobre qué tipo de profesional requieren las empresas, ¿cuál es el perfil profesional que las empresas están requiriendo? En realidad es muy diverso porque se requiere personal de todos los niveles dentro de la organización, pero hay algo que viene pasando en el país de hace mucho tiempo, décadas atrás, y es la falta de personal técnico. Hay un tema cultural aparentemente que puede pasar por el lado aspiracional de las personas o de las familias que obligan a sus hijos, por ejemplo, a estudiar en la universidad, como te digo, por un tema aspiracional, cuando realmente el país necesita un gran volumen de personal técnico. Y eso no está debidamente cubierto. Tú estás en una ciudad, te paseas por ciudades grandes del país y encuentras dos instituciones técnicas de buen nivel y hay quizá tres y hay diez o doce universidades. Y sin embargo se necesita ese personal técnico, ese mando medio. En otros países es un gran volumen de la población. Hay una brecha importante ahí, ¿no? Hay una brecha que se tiene que cubrir. Sí, exacto. Hay muchas carreras universitarias donde más bien hay un exceso de profesionales y en la parte técnica hay un déficit grande, ¿no? Ahora, la libertad. ¿Has podido hacer un análisis de la libertad? Tenemos agroindustria con Chavimochi, tenemos minería en la sierra, se viene la tercera etapa incluso, o sea, ¿qué tipo de profesional técnico se va a requerir allí, no? Bueno, el profesional técnico en general sí se va a requerir, pero para esos proyectos, por ejemplo, cuando Chavimochi que esté ya en funcionamiento se va a requerir mucha mano de obra no calificada. Y hoy ya en la libertad es complicado conseguir esa mano de obra no calificada inclusive. Entonces, cuando está esta tercera etapa ya operativa, seguramente va a tener que venir gente de otras regiones. Ya no hay esa mano de obra calificada. Hoy ya es muy difícil conseguir la gente. Porque todos son, pues, universitarios o tienen alguna carrera técnica, así que... Y además, claro, la economía ha ido mejorando y hay personas que por aspiración quieren trabajar en otro tipo de labores, ¿no? Pero finalmente ha crecido muchísimo la agricultura, la agroindustria en la libertad en los últimos años y hoy ya se complica conseguir personal y va a ser más duro hacia adelante. Y sobre todo pensando que hay regiones como Piura que en algún momento han dotado personal, por decirlo de alguna manera, a la libertad. Con las inversiones grandes que van a haber en Piura en los próximos años, más bien ahí se van a requerir cerca de 15.000 puestos de trabajo y entonces la competencia en la zona norte va a ser bien dura a nivel de personas no calificadas y a nivel técnico también y se necesitan más instituciones técnicas. ¿Hay un déficit entonces ahí? Sin duda, hay un déficit en la parte técnica sobre todo. O sea, en otras palabras, ¿trabajo va a sobrar? En algunas regiones sí. Yo no veo un gran crecimiento para la libertad en los próximos años. Si es que vemos las cifras hoy con el enfriamiento de la economía, también el trabajo está creciendo solo 2%, cuando en algún momento ha venido creciendo cerca del 4 o 5%. Normalmente el crecimiento del trabajo está 2 o quizá 3 puntos por debajo del crecimiento del PBI. Con lo cual, cuando baje el PBI, como está ya ahora, que está inclusive por debajo del 5%, la masa laboral crecerá en un 2 probablemente. Entonces, tampoco es que hoy va a haber una gran demanda, pero cuando salga, por ejemplo, Chavimochic y si salen algunas otras operaciones, por ejemplo, mineras que hay en la zona, podría incrementarse. Pero en Piura, eso sí está claro, ya están los proyectos ahí y esa región sí va a tener mucho más impacto. Ahora, ¿el bondo de la construcción tuvo un freno importante allí? Sí, pero sobre todo para lo que es vivienda, en el nivel socioeconómico A y B, ha tenido un freno a nivel nacional y en la libertad no escapa a eso tampoco, pero sin embargo en los niveles socioeconómicos CDI y E, hay un déficit todavía de vivienda y eso va a seguir impulsando. De hecho, lo que es sector construcción es uno de los sectores que va a continuar impulsando la economía y por lo tanto la parte laboral. Las empresas, cuando requieren los servicios de ADECO, ¿qué es donde más puntualizan? ¿Qué es lo que piden las empresas? Bueno, nosotros reclutamos al año, para que tengas una idea, cerca de 15 mil personas, en general en todos los niveles y para todos los tipos de negocios que reclutamos. Entonces es muy diverso, pero sí buscan, cuando se trata de hacerlo a través de ADECO, personas con experiencia, con cierta experiencia, porque si vas a buscar personas, digamos, base, practicantes que salen de la universidad, puedes ir directamente a una universidad y es fácil conseguirlo. El asunto es que cuando ya requieres personas con más experiencia, recurres a ADECO para que los busque en el mercado, ya no libre, es decir, sino son lo que se conoce como candidatos pasivos, es decir, candidatos que están trabajando, que no necesariamente están buscando y que más bien somos nosotros los que los ubicamos y les ofrecemos algo nuevo. ¿Qué tipo de profesionales, por ejemplo, ubican ADECO común? En general, ahora último, mucho ingeniero o carreras técnicas, digamos, relacionadas a manejos de plantas y mucha gente comercial. Yo te diría que fuera de la parte operaria que rota mucho, quizá el área comercial y las posiciones comerciales son las que se llevan los galardones en términos de volumen. Y cuando ya hablas de posiciones más puntuales a nivel medio o quizá un poco más alto, los ingenieros por lo general son posiciones que se requieren mucho en el mercado. Hay dos normas que las empresas van a tener que acatar en los próximos meses con mayor rigurosidad, la ley de seguridad y salud ocupacional y la ley de las personas con discapacidad. Van a tener que las empresas, los empresarios, adaptarse a estas normas. Es cierto, la ley de seguridad y salud ocupacional es una ley que tiene más bien un tiempo atrás, pero que el gobierno de alguna manera, yo creo que porque tampoco tiene los recursos en el Ministerio de Trabajo para hacer muchas inspecciones, no le ha venido dando tanto foco, pero es una ley que está totalmente vigente, es una ley bien, bien agresiva en términos de lo que tienen que cumplir las empresas y es muy delicado porque inclusive hay responsabilidad penal para los gerentes generales. Entonces los empresarios tienen que tener mucho cuidado en cumplir con esas normas y la verdad que no es tan complicado hacerlo, pero sí requiere de un equipo interno o de una consultora externa y de tiempo y algo de recursos. Esa es la primera, que es la de seguridad y salud ocupacional, que incluye exámenes médicos, incluye hacer una serie de organizaciones dentro de las compañías. Y la segunda que mencionaste, que es la ley de la persona con discapacidad, así es como se llama la ley, aunque en otros países se le llama ley de persona con habilidades especiales, habilidades diferentes. En este caso entra en vigencia a partir del primero de diciembre de este año. Es una ley que obliga a las empresas particulares, a las empresas privadas con más de 50 trabajadores a tener el 3% de su planilla con personas con estas habilidades distintas. Y lo complicado y lo que estamos viendo en el mercado, nosotros, yo que visito muchos clientes y muchas empresas a lo largo de los días, es que aún no hay la conciencia de que se tienen que hacer estas adaptaciones. Y es interesante entrar a la norma en profundidad, porque muchas veces cuando uno piensa en una persona con habilidades distintas, está pensando en un discapacitado. Se va a repercutir en la productividad. Eso por un lado, que piensa en una persona que puede entrar con silla y ruedas. Y no necesariamente es eso, a pesar que evidentemente sí también se intenta introducir al mercado laboral a personas con este tipo de discapacidades. Pero también hay enfermedades no visibles, como la diabetes en ciertos niveles, que es considerada una discapacidad. Entonces la ley hay que profundizarla, hay que entenderla y no hay que tenerle tanto miedo. Finalmente lo que te puedo decir es que un país, como viene creciendo Perú, no tener estas dos leyes yo creo que está muy mal. Así que hay que tenerlas, a pesar que hay muchos comentarios de que son muy rígidas. Hay que tenerlas y acatarlas. Y hay que tenerlas. Los empresarios tienen que acatar esto. Pero además de acatar estas dos normas, también los empresarios tienen que meterse ahí como parte de su organización el concepto de responsabilidad social. También tiene que estar dentro de toda organización empresarial. Es cierto, y hay que pensar que en la ley de personas con discapacidad no necesariamente se va a perder productividad si se hace bien internamente. Tú lo mencionaste, los empresarios deben estar pensando que van a perder productividad, pero para eso hay que hacer una serie de trabajos internos en los cuales se determina qué posiciones pueden ser ocupadas por qué tipo de persona con habilidades distintas. Y con eso no pierdes la productividad. Pero hay que hacer un trabajo. Perfecto. En todo caso, ADECO está allí buscando a las personas para darles trabajo, lo que muchos, muchos a veces requieren. En todo caso, ADECO continúa con su labor y se está visitando en nuestra ciudad. Claro que sí. Hasta el día de mañana. Y acá tenemos una oficina que ya tiene muchísimos años. Es una oficina muy grande y que da servicio a muchísimas empresas en la región. Correcto, correcto. Señor Carlos San Román, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros y darnos luces de la perspectiva laboral en la libertad y en el Perú. A tener cuidado por las cifras que nos ha dejado un poco pensando. Hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado. Muchísimas gracias. Gracias. Bien, amigos, nosotros ponemos punto final al programa de hoy lunes, primer programa del mes de junio. Nos vamos a reencontrar mañana en una nueva edición de Línea Directa. Hasta entonces. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!